...y se viene el pelotón, y se viene el pelotón... ...ahí está el último maestro Leonardo Diéz... Leonardo Diéz, Cristiano Aragatí, el hombre de Concordia... ...en el segundo... Cristiano Aragatí, pegó el zarpazo en el último instante... ...ahí pasan los demás hombres... ...Tato Mari, Manuel Castro, Federico Cheche... ...Gonsebati, el hombre de Santa Fe... ...allá vienen tres corredores más... ...se larga casi inmediatamente la prueba final... ...muchachos de la línea de partida, por favor... ...Cadito Azigal, Benítez de Concesión del Uruguay... ...y el número... ...de la línea de partida... ...y el número...